Música Nos hemos reunido aquí Con toda devoción Para rendirle un homenaje acá A nuestra madre virgen de Fátima Que nosotros le tenemos Mucha fuerza Y así hacemos la entrada triunfal Y concluimos Que bonito, que bonito, que bonito Ahí estamos viviendo Esta entrada triunfal Aquí en la plaza de San Juan de Jarpa Agradecer a todos Y dar la bienvenida A esta fiesta Damos inicio A la fiesta En honor a la Virgen de Fátima Jarpa los espera por los plazos abiertos Lo que era tu vitamina Al que tú le llamabas Una promoción Y como tú sabes Siempre te traemos papá Guapeando, guapeando Sonido Sonido Partícipes de esta tradición en honor a la Virgen de Pati, quedamos todos muy cordialmente invitados. Estamos en la profesión de la Virgen de Pati, con todos los devotos, con todos los familiares, con todas las amistades. La Virgen de Pati 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 ¡Gracias! 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 ¡Ayacucho está presente! ¿Van a repagarlo? ¡Gracias! 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 Efectivamente, invitar a toda la familia de San Juan de Jarpa. Estamos aquí los devotos de la Virgen de Fátima. Y esto debe seguir continuado. Ya en vista que aquí traemos solamente alegría para el pueblo, para la iglesia y para la Virgen de Fátima. Vamos a continuar atendiendo a la familia. A los familiares del interior y del exterior del país también, donde se encuentran en cualquier punto, estamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!